¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 7, versículos del 12 al 14. Dice Jesús, El Evangelio de hoy nos deja tres enseñanzas principales. La primera de ellas, en esa frase tan fuerte que utiliza el Señor, Es palabra de Dios, hermanos, no de los hombres, y lo dice muy claro, Las cosas santas no se pueden dar a cualquiera, como se está haciendo hoy en día. Tenemos el tristísimo caso de Alemania, Dando la comunión a personas que no están en comunión con la iglesia, O que viven en pecado grave. San Pablo lo dice muy claro, El que come el cuerpo de Cristo indignamente, come su propia condenación. No es un atentado contra los hombres, es contra Dios. Y aquellos que pretenden ser más misericordiosos que Dios, En realidad lo que están haciendo es llevar a esas pobres almas a cometer un pecado gravísimo de sacrilegio. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y cuando Dios ama, lo que busca es que el hombre se aparte de ese mal camino que lleva, Y se vuelva a él, para que encuentre la salvación. En cambio, aquellos que se saltan la ley de Dios, Se convierten en verdugos de sus propios hermanos. Si de verdad los amaran, los llevarían a la luz, No los dejarían en las tinieblas. Y si amaran a Dios, buscarían por encima de todo y de todos, Defenderlo, honrarlo, glorificarlo, custodiarlo, Y no tirarían sus perlas para que las pisotearan. La segunda enseñanza es la que se conoce como la regla de oro. Cuanto queramos que nos hagan los demás, debemos hacérselo nosotros. Si a veces nos quejamos de que los demás no nos comprenden, No nos prestan atención, No tienen caridad para con nosotros, Son bruscos, injustos, etc. Tenemos que examinarnos, hermanos, Si no estaremos recibiendo lo que nosotros mismos estamos proyectando y dando. Si pienso que todo el mundo es antipático conmigo y egoísta, Es muy probable que yo lo sea. Así que veamos de qué nos estamos quejando nosotros, Y eso nos ayudará a conocer cómo somos. Si por el contrario nos llevamos bien con todo el mundo, Nos sentimos acogidos, queridos, apreciados, Es porque eso es lo que los demás están recibiendo de nosotros, Y vamos por buen camino. Entre los esposos, Puede ser una buena fórmula para mejorar la convivencia. ¿Te quejas de que tu esposo o tu esposa no es cariñoso o cariñosa contigo? Pregúntate si tú lo eres, Y empieza por ahí. Al cambiar tú, cambiará el otro. Y si a pesar de repartir bondad lo que recibimos son bofetadas, Ofrezcámoselas a Dios, Que muchas más recibe Él por parte nuestra sin merecerlas. El que llega a conseguir el amor verdadero, La caridad perfecta, Busca dar sin recibir recompensa. Su felicidad está en darse. Y la última enseñanza que nos deja el Evangelio de hoy, Entrad por la puerta estrecha, Porque ancho es el camino que lleva a la perdición, Y cuantos van por él, Y que estrecha y angosta la senda que lleva a la vida. Lo dice Dios que es el que lo sabe de verdad. No como me dicen hoy en día, Que todo el mundo se salva, Y que el infierno no existe. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? Pero eso no es sino una consecuencia lógica de su falta de fe. Por eso, si el infierno no existe para ellos, Es normal que no les importe llevar a las almas a que pequen, A que ofendan a Dios, A que se degraden. Y con tristeza constatamos que el mundo corre precipitadamente Por esa senda ancha del placer, Del lujo, De la lujuria, Del desenfreno, De la falta de fe, Y de todos los desórdenes. Es el Señor el que nos dice dónde terminan. Por eso, Él nos advierte para que no vayamos por ahí. Dios no quiere la muerte del pecador, Sino que se convierta y viva. Por eso, hermano, Si escuchas hoy la voz del Señor, No endurezcas tu corazón. Dios siempre da oportunidades para que nos arrepintamos y volvamos a Él. Y Él está siempre esperándonos con los brazos abiertos Para acogernos y salvarnos. Que la Virgen nos conceda esta gracia de no endurecernos en nuestro pecado, Sino tener la humildad de reconocer nuestros errores, Y acudir siempre con confianza a su misericordia que no se cansa de perdonar.